Desde que tengo el sexto constructor en mi aldea principal, puedo progresar mucho más rápido. Me permite poder estar mejorando aún más cosas a la vez, cosa que me hace progresar mucho más rápido en mi aldea principal. El sexto constructor se consigue en la aldea nocturna y como supongo que muchos ya sabréis, no es del todo fácil poder conseguirlo de forma rápida o a corto plazo. Así que en este vídeo te voy a dar los 5 consejos más importantes para que puedas conseguir el sexto constructor de forma rápida a poder saber antes de esta gran actualización. No sabemos cómo se va a poder estar consiguiendo este sexto constructor en esta nueva gran actualización, por lo que es importante y muy recomendable que lo intentemos conseguir ahora. Por ello debes explicar hoy mismo los 5 consejos que te voy a dar en este vídeo. Consejo número 1 y esto está relacionado con este primer desafío que nos piden en la choza de Oto. Como bien sabéis, cuando lleguemos a ayuntamiento de nivel máximo en esta aldea del constructor, podremos desbloquear la choza de Oto. Y dentro de la choza de Oto tenemos 4 desafíos o requisitos que debemos completar para poder conseguir a Oto y traerlo a nuestra aldea. El primero consiste en perfeccionar una mejora en la aldea principal. Y mi consejo aquí es que hagáis lo siguiente. No sé si no lo sabéis, pero perfeccionar una defensa en la aldea principal no solo es muy pero que muy caro, sino que perfeccionar este cañón o perfeccionar cualquiera de estas defensas tardarás muchos días. En los niveles más altos, 14 días. 14 días son un montón de tiempo, encima teniendo cuenta que únicamente tenemos un constructor en la aldea del constructor. Por lo que aquí es una de las mejores formas para poder gastar tu libro de construcción. Es realmente importante que lo hagas ya que así vas a poder estar progresando mucho más rápido en la aldea del constructor, cosa que te va a permitir poder conseguir este sexto constructor. Este es el consejo más básico de los 4 que aún faltan. Debes aplicarlos todos para intentar conseguir este sexto constructor antes de la nueva actualización. Así que continúa viendo este vídeo. Y si te gusta el formato y el contenido de Clash of Flans de forma actualizada, suscríbete a este canal para no perderte más vídeos como este. El segundo consejo más importante para poder conseguir el sexto constructor es de alguna forma poder aprovechar la torre del reloj y las pócimas del tiempo. Y es que al no tener más de un constructor en esta aldea, puede convertirse en un proceso muy pero que muy lento, poder mejorar esta aldea y completar los diferentes desafíos que te piden en la choza de Otto. En concreto, poder conseguir el cañón con ruedas a nivel máximo, el nivel máximo de la torre Tesla y el nivel máximo también de la máquina bélica. Por ahí mismo tenéis que siempre aprovechar la aceleración gratuita que tenemos con la torre del reloj, que la podemos utilizar cada 22 horas. Y no solo eso, sino también, muy importante, utilizar mucho las pócimas del tiempo. Un objeto mágico que muchos de vosotros posiblemente tengáis olvidado y que es realmente útil en estos casos. Personalmente recomiendo un montón que si lo queréis hacer, podéis comprarlo con las pócimas... Lo podéis comprar con las medallas de liga. Madre mía, las medallas de liga. Con las medallas de asalto, disculpad. Por un precio bastante bajo y realmente lo que os da es bastante importante. Los objetos mágicos en la aldea nocturna cobran un papel súper importante y esencial. Así que de verdad, utilizarlos bien y si hace falta, gastaros medallas en ellos o incluso gemas. El siguiente consejo que os puedo dar está en relación con los cañones con ruedas. Y veréis, yo en este aspecto aquí me hubiese servido un montón poder escuchar este consejo cuando estuve consiguiendo a Otto hace ya un tiempo. Y es que para mí el cañón con ruedas es una de las mejores tropas que existen en la aldea del constructor. Ya no solo por su fuerza muy, pero que muy interesante que tiene, sino que también por su fácil uso. Es decir, es una tropa muy fácil de utilizar y muy divertida de utilizar. Y es que mi ejército es súper simple. Al final yo no disfruto mucho de esta aldea, puesto que lo que intento siempre es intentar atacar lo más rápido posible y sin pensar mucho. Y este ejército refleja muy bien, pues, como yo vivo en la aldea nocturna. Es un ejército súper sencillo y súper simple. Pues bien, mi consejo aquí es que de verdad prioricéis la mejora de los cañones, incluso antes de a lo mejor tener la shuttle de Otto. E incluso antes a lo mejor de haber completado este desafío previo, que sería el de perfeccionar las estructuras. Intentad ir completando el desafío de los cañones con ruedas. Y así puedes disponer de una tropa a nivel máximo, muy pero que muy útil, que os puede permitir conseguir más recursos. Para finalmente poder mejorar la megatorre Tesla y la máquina bélica. Para hablar del cuarto consejo, nos tenemos que venir a este apartado de aquí de Clash of Clans. Y es que como bien sabéis, hace unos días, bueno, más que unos días, hace unas semanas ya, tuvimos una actualización donde limitaban mucho la compra de recursos con las medallas de clan. Antes podíamos comprar recursos ilimitados y era una muy buena forma para poder gastar nuestras medallas de clan. Conseguíamos grandes cantidades de recursos sin tener que estar atacando mucho y de forma ilimitada. Pero ahora esto lo han parcheado y es aquí donde entra este cuarto consejo. Veréis, como os he dicho anteriormente, comprar pócimas del tiempo con las medallas de asalto es una muy buena opción. Al final te permite reducir esos tiempos de mejora. Pero es que también, pese a que lo hayan limitado a únicamente una compra por semana, sí que es cierto que aún sigue siendo rentable comprar ni que sea uno de esos recursos para toda la vida nocturna. Al final, mi cuarto consejo es que os fijéis en qué necesitáis en cada momento. Si estéis en un momento donde el tiempo es lo que más os está ralentizando el proceso, comprad esas pócimas de tiempo. Pero si veis que os faltan recursos y no podéis conseguir más porque a lo mejor ya habéis consumido vuestros tres ataques diarios o porque aún necesitáis más, comprar recursos también es una muy buena opción haciéndolo con las medallas de asalto. Y es que gastar medallas de asalto en la aldea nocturna es una muy buena inversión. Al final poder conseguir un sexto constructor es mucho más valioso que a lo mejor comprar una pócima de fuerza. Así que pese a que a muchos no os guste la aldea nocturna y disfrutéis mucho más de la aldea principal, comprar recursos y avanzar la aldea nocturna gastando medallas de liga es una buena opción y os lo recomiendo de verdad. Y mi quinto consejo son un cúmulo de cosas que de verdad tenéis que tener en cuenta para poder conseguir ese sexto constructor de forma rápida. Evidentemente, acuérdate de siempre poder completar esas tres victorias diarias para poder conseguir esos máximos recursos que podemos conseguir ahora mismo. Muy importante, a veces revisad este apartado de la tienda. Bueno, no de la tienda, sino de Clash of Clans. A veces tenemos alguna recompensa que está en relación a la aldea nocturna y es muy útil para utilizar. Y evidentemente utiliza los juegos del clan para poder conseguir más y más recursos, más y más objetos mágicos que te permitan mejorar rápido en la aldea nocturna. Aún así, uno de los mayores problemas para los jugadores de Clash of Clans es poder conseguir gemas. Por eso creo que el vídeo que te dejo ahora mismo arriba a la derecha te va a ayudar un montón a poder conseguir todas las gemas que quieras para poder utilizar en tu aldea. Constructores, skins, de todo. Así que ir a verlo. Os lo dejo ahora mismo. Haced click.